En un segundo pasa cualquier cosa, entonces, pues es grave, pues incluso voy a necesitar transfusión de sangre. Se había ausentado las grabaciones de la telenovela Amor Amargo por un tiempo debido a un delicado estado de salud. Es que a mí la enfermedad me enseñó lo que es la democracia. A tratar de que te salven la vida. Y todos somos iguales. Todos. Obviamente querrás estar viva lo más que te toque en la vida. Daniela Romo no se lo esperaba. Presenta serias complicaciones de salud. ¿Podrá volver a la televisión? La situación de Daniela Romo es mucho más seria de lo que todos esperábamos. Aunque su cirugía de hernia fue un éxito, lo que ha sucedido después ha prendido las alarmas entre su círculo cercano y los médicos que la han estado atendiendo. Para una mujer que ha sido una de las caras más queridas de la televisión mexicana, ausentarse durante tanto tiempo de los foros de grabación no es algo que pase desapercibido. Y ahora, tras semanas de incertidumbre, algo muy preocupante ha salido a la luz. Imagina por un momento la tensión en el set de la telenovela Amor Amargo. La producción estaba lista, los actores esperaban que Daniela volviera, pero su ausencia se extendió de días a semanas. Lo que comenzó como una cirugía menor, ahora parece estar acompañado de algo más profundo. Los médicos, preocupados por nuevos descubrimientos en su salud, han recomendado un descanso indefinido. ¿Podrá Daniela Romo volver a las pantallas? El riesgo es innegable. A sus 65 años, Daniela Romo ha pasado por momentos complicados en el pasado, pero ninguno tan extremo como este. La cirugía que parecía sencilla, ha desencadenado un torbellino de contratiempos médicos. Sus allegados han empezado a especular que su recuperación podría llevar más tiempo de lo que se esperaba. Y lo que es peor, se habla de la posibilidad de que no vuelva a actuar en mucho tiempo, si es que puede regresar del todo. Las cámaras están apagadas, los llamados cancelados, y en Televisa ya empiezan a esperar lo peor. La historia de Daniela Romo no está escrita aún. Este podría ser solo un capítulo más de su vida, donde la actriz, al igual que sus personajes icónicos, logra superar la adversidad. La incertidumbre es abrumadora, pero eso es lo que hace que la posible victoria, sea aún más grandiosa. Si Daniela logra saltar este obstáculo, demostrará una vez más porque es una de las figuras más admiradas del espectáculo. Pero la sombra de lo desconocido sigue creciendo. Durante su recuperación, nuevos estudios médicos revelaron algo que no les gustó a los especialistas. ¿Qué encontraron? La información aún es limitada, pero lo que se sabe es que no fue nada positivo. La posibilidad de que Daniela tenga que alejarse de los escenarios por más tiempo parece cada vez más real. Los rumores ya empiezan a correr, y algunos hablan de una condición mucho más seria que los simples malestares postoperatorios. No podemos ignorar los signos de alerta. No es solo su carrera lo que está en juego aquí, sino su bienestar general. Cada decisión que toma, cada día que pasa sin volver a los foros, está generando especulación y preocupación. Los productores, quienes al principio confiaban en que su ausencia sería temporal, ahora están comenzando a hacer planes de contingencia. Si su salud mejora en los próximos días, Daniela podría volver con una fuerza renovada. Ha demostrado ser resiliente a lo largo de su vida y carrera. Y si este es otro de esos momentos en los que se pone a prueba su fortaleza, nadie duda que saldrá adelante, una vez más, lista para conquistar el mundo del espectáculo. La incertidumbre sigue ahí, pero también la esperanza de que, al final, todo salga bien. No es un amor, y lo adoro y la verdad que lo admiro muchísimo porque... El amor secreto de Daniela Romo que sorprendió a todos. Y me regaló un... Ay, de eso quiero llorar. Un Andrés precioso. La confesión de Daniela Romo, el amor secreto que nadie imaginaba. Me hizo muy feliz, mucho, muy feliz. También me hizo sufrir mucho. Ni modo. No te imaginas quién es el amor oculto de Daniela Romo. Hay algo verdaderamente intrigante en la vida de la artista que pocos conocen. A lo largo de los años, han circulado rumores y especulaciones sobre sus relaciones, pero lo que acaba de revelar, podría cambiar la percepción que todos tenemos de ella. ¿Qué pasaría si todo lo que creía saber sobre su vida amorosa, no fuera más que la punta del iceberg? A sus 65 años, Romo finalmente ha desvelado un amor profundo e inolvidable que ha guardado en su corazón por décadas. Esta revelación ha dejado a muchos sorprendidos, ya que Daniela siempre ha sido conocida por mantener su vida sentimental alejada del ojo público. En una emotiva confesión, Romo explicó que mantuvo este amor oculto, no por secreto, sino porque era una parte valiosa de su vida que quería preservar. A pesar de los esfuerzos de Daniela por mantener su vida personal en secreto, varias de sus relaciones han sido objeto de especulación pública a lo largo de los años. Uno de sus primeros romances fue con el actor Enrique Novi, con quien compartió protagonismo en la telenovela de 1980, No temas al amor. Aunque se llegó a decir que su relación era solo una estrategia publicitaria, Romo más tarde confirmó que realmente tuvo un romance con Novi, aunque este solo duró mientras se filmaba la telenovela. Otro romance que generó rumores fue con el actor Salvador Pineda durante el rodaje de El Camino Secreto, en 1986, aunque ambos nunca confirmaron ni desmintieron la relación. Durante los años 80, Daniela también estuvo profundamente enamorada del reconocido cantante Miguel Bosé. La química entre ambos en el escenario, solo avivó los rumores de una relación romántica. Años más tarde, Bosé fue relacionado sentimentalmente con el escultor Ignacio Palau, lo que marcó un giro en su vida amorosa. Esta situación llevó a Romo a declarar en varias ocasiones sobre su pérdida de fe en los hombres, lo que muchos interpretaron como un reflejo de su desilusión amorosa con Bosé. A pesar de ello, Romo y Bosé han mantenido una sólida amistad a lo largo de los años. El 18 de julio de 2024, Daniela Romo se volvió tendencia en las redes sociales, generando una ola de especulación y reacciones entre sus fanáticos. Todo comenzó cuando un usuario compartió una foto antigua de Daniela junto a Miguel Bosé, lo que catapultó a ambos artistas a la cima de las tendencias en la red social X. La imagen despertó una ola de nostalgia entre los seguidores y capturó un momento icónico de dos figuras legendarias de la música y la televisión en español. La publicación generó cierta confusión y nerviosismo, con usuarios inicialmente preocupados por la salud de Daniela. No obstante, fue la propia cantante quien tranquilizó los rumores al publicar un mensaje lleno de emojis de corazones. Con una trayectoria que se extiende por más de cinco décadas, ha demostrado una notable capacidad para adaptarse.